primo llegaron las bebidas miren nada más a esa fresca que viene yaBresca brasca eso... Fresca Piña 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 me lo dieron para que lo pruebe si es piña o es naranja este piña piña no piña levanten la mano todos los que creen que es piña no no el jugo el jugo levanten la mano los que creen que el jugo es piña es naranja yo naranja le sentí y ese que es piña y usted pidió de que bueno ahorita solo falta que llegue la comida primo y vamos a estar serviditos saludable si es natural es un cipote fitness es naranja saludos a todos los que tardaron media hora en elegir su bebida y pidieron coca yo le dije jugo en aranja no me dijo coca yo digo que coca me dijo saludos a usted que pasó media hora decidiendo para pedir una coca saludos a de penitencia baile vaya yo no lo se no lo se primo no lo se para todos los que pidieron coca bailen la pista ya nos vamos a ir para la pista eso agarra fuego va a llevar fuego mi madre va a llevar fuego mi madre y cargan los pasos que estaban haciendo así pero el que asoclo ese va a bailar conmigo ooooooooooooooooooooooo bien desplazos vos desplazos vaya vaya estos que son los dos entonces quien es la víctima que va a seguir con usted el que hizo la puesta jajaja jajaja bueno primo vaya a destrabarle todos los huesitos allá pues si pues si yo soy tim no eso yo tim no eso yo también eso den un tac tac jajaja jajaja bueno vamos a esperar a que venga la comida porque la verdad que ya hace hambre van hoy si ya ya hace hambre levanten la mano todos los que no han almorzado huuuu huela huela jajaja jajaja y solo porque y solo porque al comelógrafo no lo pueden ver no que que las dos manos tiene arriba también jajaja jajaja y los pies y los pies también huelen 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 tus patas chucas jajajaja 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 fue hecho hoy vinieron hoy vinieron con bien enrielado para el porte con zapatos y todo chepeno 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 ¡Chepe! ¡Chepe! ¡Eso! Y aquí viene la otra, miren. Camarones empatizados. No hombre, allá, allá. No hombre, estos hipotes van a comer delicioso ahora. Camarones. Carita. Este camarones empatizados. Allá, de la muchacha aquella. Bueno, provecho ahí a todos gente. ¿Usted qué pidió? Puyazo, pero pedí. O lomo, lomo pedí. Conejo asado. Conejo asado. ¡Eso! Mínimo. Y provecho a todos. No hombre, estos bichos. Solo a mí, que no me trajeron nada para comer. Tampoco. Usted ya te comió la suya, ve. Mmmmm. ¿Qué pedimos? Mojarra. ¿Qué le vamos a hacer? Mojarra, mojarra. Sí. Conejo. Conejo. El conejo anda brincando. ¿Cómo se llama? Camarones. Camarones empatizados. Ajá. ¿Qué pedimos? 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 Esa es la tía que no se esperaba hacer un platote. ¿De verdad? No hombre, si aquí sirven bárbaras las porciones. Hasta un cuchillo me dieron. Eso es por si te encontras una naranja en el camino. No, pelas. No. ¿Y eso? Ven aquí. ¡Eso, Chepe! No hombre, se mira riquísimo, Sarita. Es así que provechito, provechito. ¿Qué te trajeron? Un tomate con sal. Y eso que me encanta, me trajeron al cine. Denle una mordida buena, paquero. ¿Es cierto que le encanta? Madre, bu. Madre, Chepe. ¿Qué es lo que no puede pasar? Nooo! Es lo que no puede pasar, mire. Ya lo voy a echar, ya lo voy a echar. Vaya, Chepe, te dejo abajo a vos con esas tu sanchichas. Dale, dale, dale. Ahí te pusieron un poquito Eso, eso ¿Qué te pareció tu conejito? ¿Está rico? Yo nunca había probado el conejo Pero lo quería probar porque lo pedieron Está bueno, pues sí, hay que aprovechar las ocasiones Porque no siempre se puede Después de una buena comidita, primo Un rico baño Porque acá en este lugar que se llama Rancho Alegre Como les dije Pues acá en medio del restaurante, vean Está la piscina Dice Noé que estaría tomada el agua ¿De verdad, Noé? 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 Tener cuidado Tener cuidado, Julián Está mojada el agua, ese Noé ¿De verdad, Noé? ¿De verdad, Noé?